Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Y ahora dice todo este llanto por nada Que ahora es una chica mala Ya no le importa lo que digan ni que haga Dice que ya no le importa nada, nada Y ahora a lo oscuro es indisímulo Olvidando las penas la encontré Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere serás otro que se jode también Ella se cura con rumba Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su exa no vale nada Se va pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Para vos Cali Dos Hay no más